¡Vamos! ¡Vamos! Voy a escribir lo que no quieres escuchar Para que no te puedas liberar Voy a gritarlo, a rasgarlo y esta vez no podrás escapar De las palabras que te atormentan El final siempre trae la mejor canción La más poderosa, ruda y peligrosa El dolor siempre dicta la oración Que puja en tu pecho cuando no hay perdón ¡Ah! 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 Yo le hice lavar cerebros ¡Ah! Para que te olvides y me olvides Si de algo puedo hablar es de nunca haber negado a lo que soy ¡Ah! ¡Ah! Prefiero la rabia y el dolor ¡Ah! 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 La parte de tu yo! ¡Ah! ¡Ah! Una canción El final siempre trae la mejor canción La más poderosa, ruda y peligrosa El dolor siempre dicta la oración Que puja en tu pecho cuando no hay perdón Eso que tuvimos lo convertí en un animal Esos de costumbre que no van más Nunca conseguimos la felicidad Nunca seguimos la normalidad Puede ser el piso de la soledad O aquellas incursiones en la ansiedad Las que me llevaron a dejar y olvidar Que no hay mayor delicia que este ritual Y ya, así recordar Que siempre es mejor me va a pedir sola Que siempre es mejor irse a la cama sola Mi voz ve que te asustás Que tanto preguntás Las noches desveladas y la serenidad Siempre resultaron mi comodidad Escuchaste plan Un vino, un cigarrillo, tengo cita con Goddard Y ya, así recordar Las horas se pasaron y Almodóvar no para de hablar Y ya, así recordar Y ya, así recordar Que siempre es mejor me va a pedir sola Que siempre es mejor irse a la cama sola Y ya, así recordar Y ya, así recordar Y ya, así recordar Y ya, así recordar Y ya recordar Y ya recordar Y ya recordar Y ya, así recordar Y ya, así recordar Y siempre es mejor me va a pedir sola Y siempre es mejor irse a la cama sola Y siempre es mejor irse a la cama sola 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 S balcón Sola Sola Me pasé la vida viendo Y viendo cómo es en el mundo me la salvó yo Me pasé la vida viendo Y viendo cómo es en el mundo me la salvó yo No me digas nada, te hago taquicardia Antes de apagarme tengo que explotar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!